Amigos y amigas de la jornada del oriente, me encuentro afuera del basurero del relleno intermunicipal de San Pedro Cholula. Aquí hay algunos mototaxis y hay ya movimiento con tractores y otros vehículos de los habitantes y vecinos de esta región de los volcanes. Aquí vienen, llevan a sus chivitos que van a iniciar, aquí está Miguel López Vega que fue preso político perseguido por defender el medio ambiente. Y bueno, se están preparando la caravana de los pueblos de la región de los volcanes y de los fraccionamientos vecinos a este basurero que van a salir de aquí del plantón que está frente al relleno intermunicipal rumbo a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial para demandar la clausura definitiva de este confinamiento que ya está confirmado. Ha contaminado el agua y la tierra de la región, pero también un plan de abandono y además que se solucione por completo el problema de la basura. Porque se sabe, lo hemos documentado también en la jornada de oriente, que al haberse primero obstaculizado por parte de los pueblos desde el 27, 28, últimos días de marzo este basurero y luego con la clausura temporal que impuso la Profepa, bueno pues varios ayuntamientos como el de San Salvador del Verde han optado tranquilamente por depositar la basura a cielo abierto ya sea en barrancas o en otros sitios. Los pueblos en la comunidad de Tlaloc se sabe, se ha depositado en barrancas y se ha quemado la basura. Y bueno, los pueblos están exigiendo una solución definitiva a esta problemática. Vamos a darle cobertura porque seguramente en dos o tres horas esta caravana estará llegando allá a las mazotas, que se encuentra en un costado de la recta Churula, casi después del puente o antes del puente de la Udla. Y bueno, en la jornada de oriente les haremos dos promenores de esta movilización. Están ustedes informados e informados.